Vamos a ver, ¿qué opina ahora Marcelo Polino? Buenas noches participantes. Buenas noches Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, realmente, vocalmente los veo muy cómodos. Me da la sensación que cantan de hace años juntos. O sea, los veo que están muy bien compenetrados. Ahora lo que voy a decir, no sé si tiene que ver con los astros o no sé qué está pasando con la familia Jiménez, pero los musicales me dan antiguos. O sea, la apuesta me dio antiguo. Así que por eso le voy a restar un puntito. Pero vocalmente me gustaron. Gracias. ¡Cinco! ¡Muy buen puntaje! ¡Bien!